Restaurante Agua e Sale da Angela Presumimos de una magnífica cocina italiana con un toque internacional siempre con ingredientes frescos Platos elegidos por Angela y preparados con amor por nuestro chef Mauricio Contamos con una bien nutrida bodega seleccionada por nuestro propietario que es bodeguero apasionado Cuyos cardos puede disfrutarlos comiendo nuestra amplia terraza Contamos con un aparcamiento gratuito Estamos a su servicio en la avenida Miguel de Cervantes número 20 Frente al ayuntamiento de La Campana, Nueva Andalucía, Marbella Teléfono 951-3190-87